Con el permiso de la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados, público en general, buenas tardes a todas y todos de manera especial a los rotarios que nos acompañan el día de hoy. El 23 de febrero de 1905 en el estado de Chicago, Estados Unidos, el abogado Paul Harris fundó el primer club rotario, cuya finalidad era el de formar un círculo de profesionistas en diversas materias con la intención de intercambiar ideas, lazos de amistad y retribuir a sus comunidades con acciones de bienestar común. Mediante decreto número 149, publicado el 23 de marzo de 2018, se instituyó el 23 de febrero de cada año como el Día del Movimiento Rotario en el estado de Quintana Roo. Nuestro estado, junto con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y parte de Veracruz, forman el distrito 4195 de Rotary Internacional. Este cuenta con 73 clubes con más de 1.200 socios. ¿En qué puedo ayudar? Es la pregunta que más debemos hacernos en estos tiempos de dificultad. Desde hace tres años, estrechamos nuestras manos como señal de amistad y agradecimiento, conmemorando el Día del Rotario. Este día tan importante para todas y todos. Nos saludamos con la misma fraternidad que nos caracteriza, pero hoy de manera diferente, con sana distancia. Ello no impide sentir gratitud por la gran labor que ustedes realizan día a día por nuestros semejantes. Celebro mucho de verdad que podamos vernos de nuevo y reafirmar que en los momentos más complicados seguimos unidos y es cuando ustedes refrendan los valores de servir, de ayudar y de crear. Sin lugar a dudas, los retrasos en diversos aspectos sociales y económicos que teníamos hoy con la pandemia se vendrán a agudizar más. Es por ello que hoy más que nunca todas las personas en todos los ámbitos estamos obligadas a unir esfuerzos para seguir fortaleciendo nuestro presente y seguir avanzando hacia un mejor futuro, poniendo atención de manera especial a los grupos sociales más desprotegidos. Por ello, saber que a pesar de las circunstancias actuales, sigan activos con sus acciones es motivo de gratitud. En nombre de quienes integramos la decimosexta legislatura del Estado, les reconocemos y agradecemos a la gobernadora Kid Bing One, al gobernador Edgar Corona Arellano, a Carlos Bazán Castro, representante Quintana Roo, Armando Mendoza Rubio, Club Cancún, Alejandro Peniche Mendoza, Club Cancún Zona Hotelera, Agustín Hernández Noriega, Club Cancún Internacional, Rosa Huitrón, Club Cancún Conmemorativo, Zaydi Trujillo, Encalada, Club Puerto Morelos, Nicolás Solís, Club Playa del Carmen, Jorge Gutiérrez de la Mora, Club Playa del Carmen Empresarial, Víctor Pineda, Club Cozumel, Claudia Muñoz Bono, Club Tulum, Nelly Pérez, Jen Batiste Manel, Club Chetumal, Luz Gil, Club Cancún Internacional. Hombres y mujeres que dan respuesta a la pregunta que hice al principio de mi intervención. Ustedes siempre sabrán y tendrán el cómo ayudar. Felicidades, estimadas rotarias y rotarios, sigan motivando a muchas generaciones a continuar con la emoción de servir para promover la participación social, teniendo como principio rector el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y muchas felicidades.